Cómo puedo yo dejar un gran legado Cómo puedo yo hablar con autoridad Cuando no puedo verte Yo no puedo verte Cómo puedo yo saber tus sueños para mí Cómo puedo yo creer más allá de lo que puedo ver Cuando no te escucho y no puedo sentirte ahora No, 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 tú eres mi avivamiento Y empiezas cuando estoy de rodillas, de rodillas Tú eres mi fuerza y mi debilidad Y empiezas cuando estoy de rodillas, de rodillas Y empiezas en mí Porque insisto en trabajar fuera de ti Tumbando puertas que yo debería abrir Pero ya estoy cansado, ya, ya estoy cansado Quitas las cargas de mis hombros Quieres mentiras que me retienen Y no estoy seguro, yo no estoy seguro No, 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 tú eres mi avivamiento Y empiezas cuando estoy de rodillas, de rodillas Tú eres mi fuerza y mi debilidad Me encuentras cuando estoy de rodillas, de rodillas Tú eres mi avivamiento Tú eres mi avivamiento Y empiezas cuando estoy de rodillas, de rodillas Tú eres mi fuerza y mi debilidad Me encuentras cuando estoy de rodillas, de rodillas Tú eres mi avivamiento Y empieza en mí Y quiero cambiar el mundo Cantar una canción Pero yo sé que el avivamiento empieza en mí Quiero cambiar el mundo Cantarte una canción Pero yo sé que el avivamiento empieza en mí Quiero cambiar al mundo, cantarte una canción Pero yo sé que el avivamiento empieza en mí Tú eres mi avivamiento, tú empiezas cuando estoy de rodillas De rodillas, tú eres mi fuerza y mi debilidad Me encuentras cuando estoy de rodillas De rodillas, tú eres mi avivamiento Y empiezas cuando estoy de rodillas De rodillas, tú eres mi fuerza y mi debilidad Me encuentras cuando estoy de rodillas De rodillas Y empieza en mí